¿Qué es el código seguro de verificación? En internet su código seguro de verificación ha variado, no sustancialmente pero sí en algunos dígitos ya no es el mismo con el que contaban en el momento inicial cuando solicitaron la cita en la notaría. Esto se debe a que en un primer momento inicial cuando poníamos el código que teníamos, el código seguro de verificación, ese código correspondía con un documento electrónico concreto. Es decir, este código es el código que autentica o verifica la autenticidad, mejor dicho, de un documento electrónico. Es como la firma digital de un documento que vamos a ver por internet. Entonces, claro, ese código correspondía inicialmente con el de el informe emitido por el registrador donde recomendaba la concesión o denegación de la nacionalidad española. Una vez que han sido colgadas las resoluciones del Ministerio de Justicia, pues ese documento de resolución efectivamente tiene un código seguro de verificación distinto al que inicialmente tenía el otro documento. Es decir, tenemos un código por cada uno de los documentos y probablemente en el momento en que vayamos a obtener la certificación esta de nacimiento, la inscripción de nacimiento que vamos a poder descargar para poder llevarlo a la policía, lo más normal es que siguiendo esta misma pauta, ese documento de inscripción de la nacionalidad en el registro civil que nos permita sacar el DNI del pasaporte tendrá un código seguro de verificación también distinto. Como ese código, repito, es la, vamos a decir, la firma electrónica de cada documento, pues en cada documento lo normal es que aparezca un código seguro de verificación distinto.